Con esto, vamos a empezar con esto a ver si hay suerte el día de hoy A ver si podemos avanzar un poco más En nuestra rune de la Not Dead Creo que hoy lo que voy a hacer, aparte de matar a la dragona en Caelid Creo que todavía se puede hechiciar a la caballería nocturna que está por el puente Al menos vi, me chequeé un videíto anoche Y parece ser que todavía es hechiciable la caballería nocturna La que está ahí en Caelid en el puente Entonces podríamos intentar hacer eso para conseguir unas cuantas más runas todavía Si quieras o no Creo que nos da como 50.000 runas o una cosa así Entonces quieras o no, eso es bastante bueno O sea, las casi 100.000 que nos da la dragona Más aparte las 50.000, 40.000 que nos da La caballería nocturna en un early game O sea, quieras o no, está Está muy, muy bien Este... Entonces, sí Vale, aquí, pues bueno, esta muerte no cuenta porque es la muerte del tutorial Así que bueno Aquí está pensado para que muera sí o sí Quiero decir, se puede matar a este bicho, pero O sea, es muy difícil la parte de esta muerte es como que Se pasa porque es No es una muerte que te atrase, vaya O sea, está pensado para que mueras ahí a final de cuentas Los speedrunes se matan ahí, ¿sabes? O sea, no lo matan a esa mierda Incluso los no-hitters también se dejan caer ahí, creo Creo Ok Eh, pero bueno, fuera de... este... ahorita... el principio va a ser prácticamente lo mismo Este, va a ser... ir por torren, ir por la llave de piedra que está... antes de llegar a God, a Margit La semilla dorada que está por ahí Este... Y luego irnos a... por el medallón de... los ataques de carga Por el medallón de la tortuga Por la semilla dorada que está más a... al oeste Ir por las dos semillas... por las dos lágrimas sagradas que están más al sur y así Y luego ya después de eso iría... nos iríamos directamente a Caely Primero por la dragona y luego por... este... por la caballería nocturna, a ver si la podemos chisear Ah, bueno, bueno, aquí obviamente lo primero también sería... este... Ir a la... a la cueva primero para mejorar la chivetana Entonces, bueno, la primera parte del Ingrid va a quedarse igual Pues bueno, una vez que matemos a... a la dragona... este... Y a la caballería nocturna sería volver al Ingrid para matar al... al sabueso, agarrar su arma Y nos vamos directamente a por... por Margit Y luego pasamos de lo tormentoso, este y así, ¿no? Pero bueno, vamos a ver... a ver si hay suerte... en la run pasada lo que pasó fue que... El dragón... la cagué porque no le esquivé bien un ataque para... Es que lo malo de ese dragón es que el puente no te da como que mucha movilidad Pero ese fuego que me hizo al final lo pude haber esquivado pero... Pensé que no me daba tiempo, entonces... Lo esquivé pero hacia atrás y pues tiene mucho rango... El fuego así de frente Vamos a hacer esto de una vez Hacemos así Nos ponemos a Torrencio Torrencio Bueno, a Torrencio lo puedo poner... este... lo suelo poner aquí abajo Torrencio Aquí tenemos otra semilla dorada Igual bueno, para los que no han jugado nunca este juego o van empezando Pueden tomar esto si quieren como guía Porque básicamente voy a hacer como que lo... lo normalito para ponerse bien mamado O sea, no voy a estar explorando... tanto tampoco O sea, voy a... voy a explorar un poco... voy a matar solamente a lo que... Siento que sea necesario para sacar runas y ponerme lo más mamado posible O sea... va a ser también como que una especie de semi-speedrun esta runa a fin de cuentas Entonces lo pueden tomar también como guía si quieren los... este... Los principiantes del juego Para... si están hasta la madre del juego y no saben a dónde ir ni cómo acabarlo Pueden tomar también estos videos como guía Cuando lo consiga, claro Cuando consiga la full runa... este... Igual... a este punto en YouTube ya debí de haber conseguido este... Ya debí de haber conseguido, perdón Ya debí de haber subido la... el speedrun de 3 horas del juego Tanto el speedrun que me aventé casual de 6 horas Este ya está en YouTube creo, ya lo tengo subido El de 6 horas, así casual Y más adelante estaré subiendo uno de... Voy a hacer que se haga de día porque en el puente hay una caballería nocturna Que se me hace un poco peligrosa Este... y más adelante estaré subiendo uno en el que me pasé el juego en 3 horas 15 Que es lo que... en lo que menos he pasado el juego Lo que... como que mi récord personal 3 horas con 15 Este... Pudo haber sido menos ese Pero el problema es que me... me cuesta mucho este... Eh... me costó varios intentos este Maliket Bestia Clérigo Maliket Este... Bueno, esto no lo vamos a necesitar Y es el jefe que más miedo le tengo en esta no-death run Porque... Me cuesta mucho la Bestia Clérigo y Maliket Me cuesta mucho eso... Los ambos jefes... bueno, son el mismo Vas a ver, uno es la primera base y otro es la segunda Me cuesta mucho Me cuesta mucho Más que... diría que más que... Que Godfrey y... Jorah Lux Eh... Radagon y la Bestia Alden Creo que es el jefe que más me cuesta del juego base fuera de Malenia Eh... Maliket y la Bestia Clérigo Entonces... Sí, es el jefe que más miedo le tengo realmente Y que siento que es el que más me va a matar Bueno, también... También está ahí... El dúo Sacrodermo Entonces, este... Sí, la verdad es que... Tengo un poquito de miedo, no lo voy a negar Espérate Este oso... No agarre una... Una hoguera que estaba por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Esto es peligroso No había una hoguera por aquí Bueno, aquí está esto Me brinqué una hoguera, espérame Me brinqué una hoguera Me brinqué una hoguera ¿Dónde estaba esta hoguera? No la veo, no la veo Había una hoguera por aquí Ya me confundí Ya me confundí A ver No había una hoguera por aquí Dios mío Ya ni me acuerdo de nada Ya se me fue la memoria, ¿sabes? Bueno, anyway No perdamos tiempo Pero bueno Ah, aquí está, aquí está, aquí está Vale No sé por qué me nortía Decía, ¿dónde carajo está la hoguera? Está escondidita Después de la... De la piedrini Ahora sí A ver si pasamos por aquí Cuidado del osito Cuidado del oso Cuidado con el oso Vamos a ir en zigzag Para que no nos den sus mierdas Madre mía No Hay toda una vueltota Vale, vale Vamos a ir de una vez aquí a... Este... Aquí a... Al río Siofra Por la patita de pollo De una vez La que vamos a usar Cuando matemos a la dragona Para recibir más runas Vamos una vez Ok Vamos a ir Por cierto, muchas gracias por los follows Juancho161 y AddToBest Muchas gracias por esos follows Muchas gracias por seguirme Vale Igual aquí podemos agarrar unas cuantas runas doradas Que nos vienen bastante bien Así que tener cuidado con estos bichos Que se pueden poner tontorrones Ahí no fui a la... No fui a la... A la pinche y... A la cueva, soy imbécil No sé qué me pasa hoy que estoy distraído Bueno, no importa Al cabo aquí no vamos a pelear contra nada Vamos a venir por estas piedras Aquí también hay una runa, creo, ¿no? A ver, baja Ahí está No sé por qué se me fue por completo por la cueva Lo siento, hoy estoy un poco... Un poco oído, gente Más que de costumbre Estoy un poco en las nubes Estoy un poco en las nubes Ok Cuidado bien con ese cangrejito que puede... Puede reventarnos fácilmente Vale Esta hoguera la voy a activar igual porque... Aquí vamos a venir más adelante Cuando vengamos por la armadura de Radan Que... Este... Más bien por la armadura de Radan Por el amuleto este que nos aumenta el peso máximo Que es todo y derecho para allá Y vamos a dar a Kaelid Y pensemos a los tres tipos de estos Para el amuleto este de... Del peso máximo Cuando queramos llevar la armadura de Radan Para más defensa Básicamente esa es la idea aquí Este... Asegurar la... Uy Dios, casi me da eso La supervivencia Ahí está la patita de oro Podemos irnos ya Bueno, aquí hay una... Una hoguera Creo Ah, no, está más adelante Podemos activar la hoguera de más acá Además hay que tener cuidado con las bolitas estas de... De electricidad Que pueden ser un pequeño problema Ahí está Perfecto Muy bien Eh... Ok, vamos ahora sí A la cueva Que está por acá Para conseguir unos cuantas Este... Fragmento de titanita Digo, fragmento de titanita Piedras de herrería Bueno, es lo mismo aquí básicamente ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Esto qué era? Bueno. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Chiquitín. Chiquitín. De repente estos tipos también te dropean piedras de herrería, pero... Te calmas, bro. Ok. Mi crítico se fue de sabático, supongo. Ahí está. ¡Ay! A ver, siempre me como esa mi alma, tío Dios mío A ver, debería pasar de estos cabrones, la verdad No sé ni por qué los mato, la verdad Pero bueno, lo bueno es que el gigante Es GG Nice Ratitas Bien 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 Vale, lo bueno que aquí es Simplemente correr Así me quema el culo Ok Vale What the fuck Me va a matar Ok Pensé que me iba a matar Ok No me esperaba eso No me acordaba de eso Casi me mata tío Me la estoy jugando mucho tío Puedes dejarte de hacer tonterías Ok Sinceramente pensé que me iba a matar La peor pelea que he tenido contra el gigante Probablemente Bueno Ok Menos mal no murimos De puro milagro Ok Vamos a mejorar nuestra Chigatana Ahí está Ahora sí Vamos pa'ca Luego pa'ca Y luego pa'ca Y luego pa'ca No está ni pa'que lo marco La verdad Vale Ah no Pues tenía la hoguera de acá Que pendejo Tengo la gracia de acá Tengo la gracia de aquí ¡Gracias! Con la pata que con el... con torrent. Vale. Toca para acá. Vale. Vendría por el medallón de Dectus. Pero la neta creo que voy a entrar a... a Leindel por la cuevita de Lyurnia. Que para enfrentarme a la... serpiente de magma. Siempre le suelo hacer así. Ok, caí en el árbol. Esto lo voy a quitar. Vale. 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 ¡Vamos! Que andamos en el día 2 Intentando la not dead en Elden Ring Vamos a ver si tenemos un poquillo más De suerte el día de hoy O será que soy fucking noob Diablo 3 ¡A perro! ¡A perrillo! Andas con el diablo ¡El diablo! ¡Nice! ¿Andas streameando o andas jugando Por tu cuenta? ¡A perro! ¡A perro! ¡El buen curiño! Veo que mucha gente le tira mierda a Diablo 4 ¿Tú sabes por qué? ¿O no lo has jugado? Digo, no es una saga que yo conozca La verdad Me acuerdo que una vez Un amigo de la prepa Me prestó un disco Para jugar el Diablo 1 Pero la neta yo veía eso Y decía, no sé Como que no me No me llama la atención Sinceramente No sé, la verdad Es mejor que el 3 El 2 Es el mejor Sí Ya O sea, el 4 Es mejor que el 3 Pero el 2 Es mejor que El 3 y 4 O sea, es el mejor de todos Ahí Ya que andamos por aquí Deberíamos irnos a Kali de una Acabo tenemos el daño Bueno, el daño A ver Ya no me faltan lágrimas sagradas Yes Yes Nice Nice Vámonos a Kali A Kali El buen Kuriño El buen Kuldani El buen Kuriño Se veía chido El Steel Racing La otra vez que andas jugando Se veía Se veía chido A ver si creo que Este Lalo Livio Lo tiene ahí en su biblioteca Y él Él me comparte su biblioteca de play A ver si en una de esas También lo Lo inicio Oye Kuro Sabes si todavía Ya que estás aquí Sabes si todavía funciona El chiseo de la Caballería nocturna De aquí de Kali Ya ves que se puede chisear A una caballería nocturna Pero no estoy seguro Si ya está parcheada o no Yo vi un video Habanoche En el que supuestamente Si se puede Pero quería saber Tu Tu confirmación En serio Voy a intentarlo Como quiera A ver si puedo Porque según vi un video Que todavía se puede hacer Sumiéndote a la ramita Del árbol Pero No sé si igual Sea muy peligroso O no Digo porque la neta Creo que te da como Unas 40.000 runas Una cosa así Pues quieras o no Es bastante bien Esa cantidad de runas En el Al principio del juego Es una cantidad Bastante Bastante Considerable De runas Voy a intentarlo Pero primero voy a ir Por la dragona Como quiera Para Si en caso De que me lleve Una hostia De la caballería Pues al menos Tengo un buen De vida Y así no me mata No la runa La quiero la runa Quita coño Yo me voy poniendo La patita De pollo No me imagínate De este dragón Que se mueva O sea que De repente O sea que Si se moviera Y todo Este pinche dragón Sería el más grande Es el más grande De todo el juego O sea realmente Si esta mierda A la vez Moverse Sería pinche Gargantuesca La mierda esta Esta mierda O sea ni siquiera El pinche Portisax Ni el Ni el Placidusax Son tan grandes Ni el Pinche Como se llama Este El baile Tampoco es tan grande Tampoco Tu crees que baile Es más grande Que este No creo No No creo que baile Sea más grande Que este Esta madre Yo la veo Y digo No mames Esta mierda Somos una hormiguita Al lado de él Siento que este Es el más grande De todo el juego Este dragón Y me da la impresión Que este dragón Cuando estaba bien Era Pinche dios O sea Bueno básicamente Todos los dragones En este juego Son como dioses Pero este Se me hace que Estaba muy opeo No sé No sé Tampoco Estoy muy enterado Del orden de este dragón El baile El bailecitos Menos malo Y Chiratana Tiene sangrado Porque si No Esta mierda Tomaría más tiempo De por si Ya toma bastante Ahí me están dando ganas De empezar una partida En Bloodborne Más que nada Por el tema Es que la primera vez Que hice un playtruck De ese juego En Youtube Cuando hice un let's play Esa vez lo hice Fuera de stream Y aparte Este Me faltaron En ese playtour Me faltaron zonas Para explorar Porque no sabía Cómo llegar a ellas Ni estaba enterado Me faltó la parte Esta de La nevada La parte nevada Esta Que se entra Por medio de la carta Que te dan Donde está el jefe Este Que lo enfrentas En unos tejados Y me faltó La parte Que está encima De la catedral Donde enfrentas A 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 Contra Ese Men Contra Ebrietas Este En los DLC Si me lo pasé Con todos los jefes Haciendo todos los Calabozos del cálice Si Me acuerdo que Creo que El truco De ese jefe Es no dejarlo respirar Es no No dejarlo Que haga sus mamadas Porque luego se pone No dejarlo respirar Y siempre Destruir su cosa Esa que te avienta Avienta proyectiles Es como que La La idea Porque si no Si se pone Muy muy pesadito Se pone Muy muy pesadito Con sus proyectiles No mames La primera vez Que Pelé Contra El Pinche Koss Me costó Horrores Pero horrores El puto Koss Horrores Ok Come 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 Ahí está Wait What Ah si Vale Pensé que no me había No me había dado Las runas Que necesitaba 98.000 runas Nice Es que vi 60.000 Y dije Ah cabrón Vale Perfecto Perfecto Vale Ahora Ah cierto Melina Siempre me olvido De ti Si si Bla 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 Vamos a la mesa Una reñoña Pero jefazo El huérfano De Koss Jefazo El puto Huérfano De Koss Me encantó Ese jefe La primera vez Que vencí con él Poco se habla Del DLC De Bloodborne O sea Se dice mucho La dificultad De Shadow Of The Artree Pero no mames El pinche DLC De Bloodborne Se pone estúpido Se pone estúpido También en algunos lugares Pero estúpido De la madre Estúpido Estúpido Esto de que Hemos quedado Que a 35 Entonces voy a intentar Hacer el chiseo Del Del este Del caballero este Del puente De la caballería nocturna A ver si puedo Si no pues bueno Hacemos la run normal Seguimos con nuestra run Como lo estábamos haciendo antes La pregunta es ¿Dónde era? No me acuerdo Ah era por acá Era todo por abajo ¿No? Si creo que era todo por abajo O no Si creo que era todo por abajo Que puto juega Soul Lord Por la neta No es mi No es mi Soul Lord favorito Diría que Probablemente es mi tercero De From Soul Favorito Estaría primero Dark Souls 1 Y luego Elden Y luego probablemente Bloodborne Creo que es mi tercero Favorito de De From Una lástima que no lo quieran sacar De Playstation ¿Por qué ese juego? No mames ¿Le sacas un remaster ahorita? No mames Te vende como pan caliente Esa madre Con lo de moda que está ahorita From Software Con lo que ha pegado Con Elden Ring Mucha gente lo jugaría Por primera vez Bloodborne Si sacan un remaster No mames Sería Serían de oro Los pinches de Sony From Software Porque supongo que Porque supongo que a final de cuentas From Software También recibiría Regalías Por Por el juego Se rumorea que se ve Una actualización quizás PC5 para PC Pero nada muy seguro Si es que se está rumoreando Desde hace rato eso Pero es que nada más No hay nada O sea Dices tú ¿Qué pedo? O sea Yo creo que ahorita ya pasó Ya que pasó la fiebre de Elden Y ya que ahorita no hay como que nada Que From Software Tenga planeado Bueno seguramente tienen planeado cosas A lo que me refiero es que No hay nada que tengan anunciado Creo que ahorita es un buen momento Para anunciar Sony tiene ahí el momento ahorita Para decirle a From Software Eh ¿Qué pedo? Nos están pidiendo mucho aquí Los fans Un remaster de Bloodborne ¿Qué pedo? Nos das la licencia Bueno creo que la licencia La tiene Sony De hecho Creo que ellos si quieren Pueden hacer lo que quieran Con Bloodborne ¿Qué estoy diciendo? Creo que realmente ellos Pueden hacer lo que quieran Con Bloodborne Porque ni siquiera Les pertenece a ellos La licencia de Bloodborne No tienen ni que pedirle Permiso a From Software Entonces Pero bueno Supongo que igual Si llegaran a sacar Algún remaster Pues supongo que A fin de cuentas Este Saldría ganando un poco De pasta From Porque pues es su creación A final de cuentas No sé cómo funciona Ahí en eso En temas legales A ver Entonces En teoría Si yo me pongo aquí Si me voy para acá Y llamo la atención De este cabrón No te vayas Coño ¿Qué es allá? ¿Qué es allá, payaso? ¿Qué es allá? A ver ¿Qué es allá, payasito? Anderic Uh Corre por tu vida, perro ¿Se cae? ¿Se cae? A ver ¿Qué haces? A ver Sáltale Sáltale, perro Sáltale Yo sé que quiere saltar Quiere saltar al vacío Yo sé que quiere saltar al vacío Perro Igual y si está parcheado Porque en los videos que vi Se venía para acá atrás Y yo creo que ya está programado Para que no se venga Para acá atrás A ver Voy a intentar Veitearlo Uy Uy Nah, si se regresa Se regresa Andele Creo que sí está parcheado Creo que sí está parcheado Ya La mierda esta Uy, wey ¿O no? Quizás a ti sí Es que lo que vi Se quedaba trabado ahí Y luego de repente Se caía A ver No Ok 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 Hola Va A ver Pero vente Para acá Coño No Uy Menos mal El lado Que se la llevó Torrent No, yo no Porque A mí sí me guanchotea ¿Dónde está? Ah, que la chingada A ver Sí, yo creo que ya está parcheado Sí, yo creo que ya está parcheado Porque nada más no No se cae Sí, se devuelve Se transporta Ah, pues si no, pues no Si no, pues ni pedo Como quiera Como quiera Como quiera vamos bastante mamados Con el Con la dragona Sí, no ACTP Ahí estaba en la orilla No A lo mejor ahí sí se puede Pero hay que tener Mucha suerte Mucha suerte Porque mira, ahí se devuelve Pero la otra vez Sí estaba acá Y no se devolvió Igual hay que tener Mucha suerte No Ah, olvídalo Ah, sí está parcheado Está mal ¿Por qué era bautista? Vamos a seguir Porque si no Vamos a estar aquí Todo el día Bueno, toda la noche Mejor dicho Vale Pues vámonos por El pinchi Ah, no, espérate Antes que nada Vámonos por Este Sí, vámonos por El pinchi El sagüesinho Y luego Nos vamos por Los La semilla dorada Y la lágrima Que nos falta Pero bueno Al menos Me saqué de dudas Porque la neta Quería sacarme de dudas Y si se podía Aplicar todavía Ese Ese bug o no Pero parece que ya no Parece que ya no Parece que It's not It's not Possible Anymore Entonces Pues ni pedo Pues ni pedo Pero la verdad Es que sus runas Hubieran caído Bastante bien Sus Sus 40.000 runas Que creo que te das Habrían caído Bastante Bastante bien O creo que te da Como 60.000 Una más Hubieran caído Muy bien Lo que sí es que Podríamos matar Al dragón De acá Este wey Nos da como Unas 9.000 almas Pero bueno Ya a este punto Lo que nos da Es como que Muy poco No tiene como que Mucho sentido No tiene como que mucho sentido No tiene como que mucho sentido Vale Vale Vamos por el Sabuesinho El Sabueso Solitario Chiquitín Hoy no Ah Esto me lo como Porque soy imbécil Cuidado con el Sangradinho Cuidado con el Sangradinho Sangradinho Es peligrosinho Oh Shit No 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 Pesadito que eres, chavalote Pesadito que eres Me cubro por si las dudas En el caso de que me está sangrado Madre mía, ese sangrado, que rico Ya, payaso, ya, ya, ya Te emocionas, cabrón, te emocionas Payaso, payaso, te emocionas Vale Perfecto Pues nada Vale, vayamos Para acá, solamente para recargarnos Y nos vemos por las Semillas sagradas que nos faltan Igual y me voy a echar a un A un avatar que está por ahí Porque igual y me interesa su Este Su lágrima No, estoy haciendo Para acá Estoy perdidinho De hecho, creo que también voy a ir Por la Por el amuleto este Que me va recuperando vida Porque quieras o no Al menos a mí Siento que ese amuleto Sí me ayuda bastante Lo veo bastante útil Ese amuleto Bastante útil Todo lo que sea vida Ahora sí que es bienvenido Porque queremos asegurar La supervivencia Runa dorada Piedra de herrería Activamos la hogueriña Después de dos años De Elden Ring Le sigo diciendo Hogueras a las gracias ¿Tú crees? Le sigo diciendo Hogueras a las gracias La costumbre Calmao, calmao bro Calmao bro Ay wey Esa mierda Me rozó Calmao Val las ratoñas las curorratas no pueden faltar las curorratas las curorratas que dan ternurita el buen guldani el buen guldani el guldani donde andar al guldani andar al guldani no se aparece el guldani hace rato estaba en el stream del barrel y ahí se pasó el guldani en la mediodía en la tarde pero pues ya se fue porque dijo que tenía escuelita y el barrel quien es que juega se pasó ayer aquí no se si viste de hecho ahorita está jugando el denrein si quieres puedes verlo y está jugando el denrein por primera vez búscalo así como si si barrel pero en vez de la e ponle un 3 este en vez de la e ponle es un 3 igual y podrías checarlo para guiarlo para irlo guiando es buena onda el barrel me cae bien es de su primera vez jugando el denrein entonces podrías pasarte a su stream para acompañarlo y sirve que lo vas guiando nada más que yo ahorita me pasé también porque ahorita está jugando el ahorita el está jugando de hecho el den lo guiaré en la perdición nada de hecho el creo que ahorita está jugando me pasé antes de empezar el stream me pasé a saludarlo porque está bien está viciado con el denrein dice que le está gustando bastante entonces puedes pasar a a guiarlo y saludarlo y así que juega el barrel aparte dice que juega de todo que le gusta de todo realmente que le gusta jugar de todo un poco a lo que me he dicho le gusta jugar de todo un poco realmente la otra vez estaba jugando un jueguillo indie de una arañita bastante curioso no me acuerdo su nombre que me interesa la lágrima de este cabrón no sé cómo no me dio eso estoy teniendo mucha suerte sabroso ok ahora ya no le di a él ay vale ya está y voy a ir por el el buen Tronic tan buena persona que es y yo me da náuseas yo soy la oscuridad soy Batman en Baticuro pero Batman no es mala persona porque Batman es un héroe hasta cierto punto ¿no? o sea no tiene el carisma de un de un Spider-Man o así pero es un héroe entonces yo creo que a lo mejor a ti te quedaría más un guasón aunque bueno no sé si bueno yo creo que sí porque si estás loquito la neta con tus builds locas sin sin armadura y con poco daño y con poca vida yo creo que te queda te queda más un Joker a ti ay estos cabrones a la mierda hay que ayudar a la gente Baticuro hay que ayudar a la gente no hay que no hay que chingarlos solo a los a los malos hay que chingarlos solo a los a los gastrosos hay que chingarlos a los buenos no solo a los que se lo merecen a los que se lo merecen eso sí hay que hacerles y decirles de todo solo a los que se lo merecen a los que no no vale ahora para acá arriba chamoy no puedo hacerle chamoy vámonos let's go lo que se lo voy a pasar por el anillo y me voy a ir por el anillo por el amuleto con permiso señor gigante solamente vengo por mi amuleto uy uy madre santa madre santa para ver por relana y no digas mi madre ni siquiera puedo ir por relana no puedo como como no tengo ni la entrada al DLC vale vamos a ponernos esto y vamos a ponernos a ver si esto esto si 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 vale pues vamos ahora si por el buen gadric el gadric con esto quiero decir por renala no por relana últimamente me da por checar al al capi hop viendo sus no sus intentos no hit en el shadow of the earth le esta costando le esta costando horrores al pobre cabron le esta costando horrores si no mames le esta costando horrores al pobre men pero según el dijo que ya se propuso que en los siguientes dos streams si o si lo tiene que hacer la tiene que salir y luego creo que digo que el siguiente reto va a ser el no hit de todos los jefes del juego base osea todos los todos los jefes que te dan así una runa que te dan una que te dan su alma a los importantes que la chingada hazte pa ya ven hazte pa ya ven otro pendejo ya muy vale entonces ojalá y lo consiga pronto el el buen happy vale vamonos por margit yo dije goldrick antes ahí está sabroso te llevas un chamoy i i no i sabroso lo que sería interesante sería un compilado de todas las peleas de los jefes importantes del Endes por ejemplo en Youtube todas las peleas de los jefes importantes del Endes en Youtube o sea, como o sea, dices que haga un no hit bueno, más bien que haga este reto pero con todos los jefes, o sea, el no death sería interesante también sería buena idea no sería mala idea, la verdad o dices de mi run anterior hacer un compilado de la run que tuve anteriormente ¿cuántas de estas tenemos? cuatro, ¿cuántas me piden? seis ahora ah, ok un compilado ya, ya, ya pues no sería mala idea, la verdad no sería mala idea no sería mala idea, la verdad sinceramente y hacer como un tipo de consejos y así ¿qué había en esas partes? podría intentar agarrarlo el problema es que siento que me la juego mucho siento que me la voy a jugar mucho pero no me acuerdo si había cositas importantes ahí como runas o así igual no me la voy a jugar no me la voy a jugar pero sí, sería una buena idea ahora que lo dices sería una buena idea hacer como un compilado así de las peleas de los jefes vale claro, hablando de los jefes importantes solamente, ¿no? no solamente de los no de los los X esos weyes son un dolor de huevos ahí está menos mal estos no te hacen parre bueno, acá no voy a ir el buen barrel ahora ya no es el buen cooldown ahora es el buen barrel voy a visitarlo voy a darle una visitilla para que lo vayas guiando a menos que le digas para dónde ir porque ahorita está en Liurnia y probablemente le vaya a pasar lo mismo que a todos que no sabemos dónde encontrar la llave para entrar a Rey Alucari probablemente le vaya a pasar lo mismo ¿qué dices? que se la pele que se la pele que le haga como pueda estos caballeros estos caballeros son muy fáciles con escudo pero luego así con un dolor de huevos ya me calmas bro Dios santo no sé cómo estoy muerto no sé cómo no estoy muerto que le busque que desinstale no, no como crees como crees igual lo bueno de este juego es que realmente solo tienes que matar a dos jefes importantes así que si uno se te pasa por lo que sea pues puedes ir al otro y así por ejemplo si no llegas no encuentras alguna manera de matar a Renala pues puedes irte a por Radan o a por Rhaikard y pues ahí ya tienes la entrada al Eindel solamente matando a dos jefes importantes no sé lo chido de este juego que te da mucha libertad en ese aspecto chamoy por intentar pasarse de listo chamoyín chamoyín muy bien let's fucking go let's fucking go avienta tu mierda estas águilas si las mato porque luego te siguen hasta el fin de los tiempos son bastante molestas la verdad basta 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 madre mía que asco dan estas águilas que asco dan que desinstalen el juego brum aquí solo nos quedamos los de verdad claro que sí como de que no aquí solo nos quedamos los gamers de verdad hasta barro las orejas este cabrón pero es buena onda no le dirá no le diré nada de souls bro va 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 si es es racita es racita el buen el buen barrel es racita dale wey vente vente wey uy si ya muy ahí está el que queda para este canal usted y el hate que quieran usted y el hate que quieran ahí está ay sin querer pulsa el botón aquí había dile que vienes por parte mía bueno seguramente ya ha de saber seguramente ya ha de saber que vienes por mi parte vamos a esperar a que se vaya ese cabrón bueno me sirve vale vale y si toca las cornetitas que quieras toca las cornetitas que quieras nunca me alcanzarán ay bueno igual igual si vale chingado diablo 3 ya se puso cabrón estoy en tormento 5 nivel 70 más 30 el 30 es nivel especial y nada me matan de 3 golpes se pasaron los chingados de esta temporada pero imagino que ahí también hay pues igual que cualquier rpg supongo que puedes armar tu build o sea o sea si yo quiero ahí puedo ir tanque full defensa y daño este me imagino full de fue ya lo imaginé lo imaginé este entonces supongo que vas tú a tu estilo como con mucho daño poca vida pero mucho daño como siempre ya eso pensé eso pensé típico dirías que son más complejos esos juegos que que los souls tú que has jugado ambos si son más complejos la ratón chiquitín vale oh oh shit nice mames que no le no le di me da igual todo voy a tanquear me da igual todo voy a tanquear nice ahí está diría que si tienes que pensar en muchas estadísticas y bonos para poder tener algo que sea relativamente siempre hablando de las dificultades difíciles ya o sea pero si pasa o sea pasar así o sea me imagino que el juego tiene entonces modo dificultad no por lo que dices o no se imagino que en algún modo de dificultad más este accesible está normal difícil experto maestro c15 ya o sea que si pasas en un modo más este más fácil igual no tienes que ser un experto para en el juego para pasártelo supongo no tienes que ser acá no tienes que sabértelo todo realmente no no tienes que ser acá calcularlo todo así al milímetro y así no estas madres parece que traen un destapacaños en la cabeza no sé por qué se me figura eso pesaditos que son fuera yo juego en el modo temporada empiezas de cero y juego en modo aventura y hago misiones ya ok ok si ya si quieres pasar la historia de igual la bubi la dificultad cualquiera puede pasarla oh ya perfecto perfecto o chance si le entro algún día nada más de pura creo que tengo creo que tengo un diablo en epic games solo porque lo regalaran una vez no sé cuál pero creo que tengo el 4 en la epic guest store nada más porque lo regalaron o el 3 no me acuerdo creo que sí no estoy seguro si no creo que el alol tiene uno en el playstation porque también creo que uno lo dieron en el plus si no de ahí podría agarrarlo solamente por probar algún día vale antes de ir contra godrick vamos a asegurar nuestra victoria contra él yéndonos a mejorar un poquito ya voy a de por sí tenemos un buen daño pero la idea es deletearnos a los jefes lo más fácil posible asegurando asegurando la supervivencia recuerden que estamos en una no death ahí está ahí está vale nos faltan dos piedras de herrería vale pues nada si volvamos vamos a reventarnos al godrick pues empezamos bien vamos a reventarnos vamos a reventarnos vamos a reventarnos tienes mucha vida ya eso sí tengo mucha vida la vida es para los débiles ¿a poco sitúin? oh nice sangradito ese sangradito vino de loco ahí sinceramente sabroso mames el sangrado está rotísimo en este juego y esta arma ni se diga ay pobre godrick sí no mames está está horriblemente roto el sangrado en este juego pero horriblemente horriblemente roto de madre rotísimo por cierto por cierto debía haberme ahorita que fui con las ancianitas bueno ahorita que fui a la mesa reñoña debía haberme ido a comprar un arco runico se me fue la onda bueno vamos a activar la runa de godrick más roto que las will del tonic aquí sí y si eh la neta pero aquí se aplica aquí se aplica más adelante voy a hacer una run a tu estilo más adelante voy a experimentar con una build a tu estilo y ahí me vas diciendo que dagas llevo y así para que no digas para que no digas aquí tienen runitas igual y me la estoy jugando mucho aquí pero bueno vale hay runas pin, 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 pin cuidadín, quietor cuidadín, quietor ay wey ¿por qué se alertaron estos weyes? ¿qué pedo? ¿por qué se vinieron para acá? ¿qué pedo? ¿por qué? ¿quién los llamó o qué? por lo regular se suelen quedar ahí está muy random eso uh corre el buen Kuldani vale, perfecto ahí está sí, él está está haciendo los deberes como persona como persona normal como persona como persona responsable que es no es un vago como nosotros que nos vale madre la vida ay wey ay nos vale riata la vida somos rebeldes vagos e inútiles débiles ya no porque yo me pasé ya Dark Souls 1 sin armadura y a Daga como tú querías así que ya no soy débil podré ser inútil pero no débil por lo que sea tengo el abanico tengo un abanico aquí al lado mío a unos que será dos metros de mí y siento que no me da aire no sé por qué y eso que lo tengo directamente hacia mí eso mismo no sé si será el abanico o no sé está raro lo bueno es que el fin de semana el Cool Danny se va a aventar un maratón de Sonic Adventure 2 de esos juegos que te gustan a ti curiño del Sonic el buen Sonic que tanto te gusta el Sonic tu personaje favorito de los videojuegos tu personaje pap el buen Sonic no mames con Sonic va a perder todos no hombre al contrario yo siento que a la gente que ve al Cool Danny si le gusta le encanta Sonic ay cabrón ya me iba a dejar caer por ahí no sé qué me pasa ¿por dónde vengo? por acá porque la otra vez que el güey estaba jugando este el Ring Racers el juego este de carreras el fan game no mames le llevó bastantita gente le llevó bastantita gente a platicar ahí con él y la otra vez que estaba jugando el Sonic 06 también le llegó bastantita gente entonces es que también Cool Danny como ya ha hecho varios videos de Sonic como que ya la gente lo sigue por eso este por el Sonic vamos de una vez por el arco rónico para activar la runa de mayor de Godric es como que el Cool Danny ya lo mucha gente lo capta por el Sonic ya lo sigue nada más por el Sonic yo prefiero cerrar mis canales que subir Sonic no mames está cabrón el hate que le tiene Kuro a Sonic cabronsísimo mames ni el Aloribio le tiene tanto odio al Elden Ring como Kuro al Sonic está cabrón eh un Cool tiene que evitar la vida un poquito un poquito así yo también la vida es injusta ok pues creo que vamos a ir prácticamente de aquí en adelante vamos a ir la misma ruta creo que la ruta que estoy haciendo realmente es muy buena muy muy buena vamos a ir vamos a ir con la cesta Si acaso Voy a tratar de ir venciendo No sé A uno que otro dragón por ahí A una que otra caballería nocturna quizás Solamente por conseguir runas Y así Vamos a activar de una vez La lágrima sagrada que conseguimos Aquí está el mapiña Pero apúntele bien Pero ahí ve, ale Fuera Madre mía, madre mía Se me calman, eh Se me calman El buen Tranic El buen Sanic El buen Tranic El buen Sanic Vamos a activar esta de aquí también Me voy a recargar solamente porque quiero ir full vida En caso de que de repente me snipee una langosta de esas asquerosas Que son muy puñeteras Las puñeteras langostas que salen de la nada Las langostas estas de sniper Agarra, 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 agarra Vale, vamonos Vale, toquero al arbolini El buen Kuldani Llega El buen해�der El buen Jesús El buen El buen El buen habla la camogre saludan aquí está aquí anda el aquí anda el moguesiño déjalo déjalo si no quiere hablar pues que no hable hombre no es de a huevo no es de a huevo a lo mejor no tiene ganas de hablar ahorita me déjalo que esté ahí en paz el buen moguesito grande moguesito en moguesito experto en juegos retro claro que sí como de que no en juegos retro yo creo que también me gustaría de repente hacer streams nostálgicos así no sé por ejemplo tenía ganas de también estremear mario 64 un día es lo mejor estreme de mario 64 así nos lo pasamos nos en un stream yo creo que es posible experto en cariños what the fuck ok esa no me la sabía interesante moguesito interesante no me la sabía esa de ti moguesito buen dato del moguesito uy 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 sabroso no no Nice Mira como sube esa vida, papu No Mira como sube esa vida, papu No mames, que lo dejé a nada Ahí está Ok ¿Cuánto nos da este wey? Nos da como 9000 almas o algo así Bueno, runes Bueno, tampoco se quede mucho, sinceramente Pero bueno Lo que sea es bueno Vale Había algo aquí, ¿no? Bueno No está mal Aunque voy bien Ya no sé ni para qué agarro de esas madres Y ya no las voy a ocupar ¿Dónde estaba el mapa? Siempre se me olvida dónde está el mapa de por aquí Tengo memoria de De pez Vale, aquí está este payaso Vale, era para acá, ¿no? Coño Ahí está el mapa Por fin Sí Está bien que me conozca el juego Pero Todavía no Me sé como que los Específicamente puntos exactos De algunas cosas Si tengo que verlas en el mapa Como Específicamente los mapas Como tal Me pregunto si el siguiente juego De From Se irá a ser un Elden Ring 2 Es que lo dudo Porque tengo entendido Que a From Software No le gusta hacer secuelas O más bien A Miyazaki Creo que no le gusta hacer secuelas A From Creo que sí Pero específicamente A Miyazaki Creo que no le gusta Eso de las secuelas Entonces ahí igual Le tenemos un problema Quiero decir Creo que Realmente sí Le gusta hacer secuelas Y Armored Core Lo comprueba Este O también Este ¿Cómo se llama? La saga esta En primera persona Que tienen ¿Dónde estaba La Esta madre? La La semilla dorada Siempre la La olvido Ay la semilla dorada ¿Dónde está? Está cerca de aquí Del Lirnia Pero siempre se me pierde El Kingsfield Kingsfield Tiene como Son como Cuatro juegos De esas madres O sea No mames O sea Si quieras o no Siempre se me olvida Dónde está La semilla dorada De por aquí Ahí está Yo voy a marcar Aquí de una vez Vamos a activar la hoguera De una vez La hoguera La hoguera La pinche gracia Es igual Es igual Piensa como le hacen Algunos Que se dejan Caer desde aquí Y se dejan Se caen En la madre Esa En la piedra Esa Pero yo no puedo Nada más Siempre me doy En la madre Entonces Ni de pedo Lo voy a intentar El buen No mames Que haces imbécil Que haces imbécil Que haces imbécil No te apendejes imbécil Ok Ya me estoy perdiendo Vale Vamos por el dragón Sini 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 Pues yo creo que Ya no se pasó Hoy Kulani Porque ya Ya son casi Las doce Igual ahora sí Ahora sí Está Ocupadinha Se entiende Se entiende Sobre todo Por la carrera Que está Que está estudiando El cabrón Estaba viendo La serie De Punisher Estaba pegado No te preocupes Smoguesito Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No le hagas caso al curiño Usted puede pasarse aquí Cuando quiera Puede platicar Si no Pues no Aquí está uno Para entretener No para Yo también Para platicar Claramente Pero pues Como cualquier streamer Estamos aquí también Para entretener Para hablar solos Como loquitos No mientas Estabas con las cariñas Vaya vaya Eso es información Interesante Del Del movecito Tan Ni para las cariñas Estar acá Y si eh Lamentablemente Estamos igual Por dos eh Por dos Ay Pero dale We ¿Cómo andas Moguechillo? ¿Qué has estado jugando? ¿Qué? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿O qué? ¿Cuántas veces ha muerto? Ayer empezamos con el reto Y morí dos veces Este Una Más o menos Al inicio del juego Con un jefe De los opcionales De los primeritos Y Luego después de eso Morí con un dragón Que está en Kaelid Que es como Se podría decir Que la Tercera zona Del juego Que vamos a explorar Este Pero morí como que Muy Pendejamente Y hablando de morir Pendejamente Probablemente Moramos ahorita Ok Si estoy vivo Es de puro milagro Sinceramente Si estoy vivo Es de puro puto milagro Eso fue Un puto milagro Sinceramente Pero bueno Hasta ahorita Hemos muerto dos veces Nada más Es el día dos Del reto No death Me pego muy poquito A este A este cabrón Realmente Nada Nada No te preocupes No te preocupes Eso si fue culpa mía Por completo Fue culpa mía También yo Yo de menso No me debería poner A leer el chat Mientras estoy con un jefe Es culpa mía Por completo Ni ponerme a hablar Es que estos dragones Realmente son fáciles El problema es que De repente Te agarran como que Muy desprevenido Porque tienen ataques Muy muy Telegrafiables Te lo dejan Saber cuando van a hacer Un ataque Y así Pero a veces Como que uno es muy greedy O sea básicamente Con estos dragones Te van a empinar Si eres muy greedy Dios mío Y básicamente Con greedy Me refiero a que Ah cierto Me gasté esta madre A lo mejor A lo mejor atacas Más de lo que Deberías atacarle Y te comes El ataque Que es la hora Que le toca a él Y ahí no le doy Porque soy imbécil Vale No importa No importa No importa No problema No problema No pasa nada Ey No estaba cargando El ataque Ok Cuando quieras caerte Cabrón Fueguito Se viene Fueguito Ahí está Fueguito ¿Qué vas a hacer? Ok Ese ataque no es bueno Menos mal No me dio No Es muy molesto Cuando pasa eso ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Ahí está Básicamente Eso el juego Lo hace cuando Piensa que El jefe Está como que Muy fuera de su zona Y lo regresa A donde se supone Que debe estar Es una forma Como que muy artificial De devolverlo La verdad Pero pues Cosas de From Software From Software Things Sí, sí, sí Ahí está Perfecto Ahora sí Dame mis llavecitas Por favor ¿Sí de aquí? Sí Que no se me olvide Agarrar la llave Porque siempre Se me olvide Agarrar la llave Ahí está Nos largamos Hacia El herrero Para Mejorar La Espadón Del sabueso Y mejorar Nuestros stats Para poder Llevarlo Creo que Llevo encima Una De estas Así que no tengo Que comprarle ya La piedra Sombría De herrería Uno Solo la dos Dos, tres y cuatro Así que ni tan mal Ni tan mal Y aquí tenemos Varios de estas Runitas De hecho lo que voy a ir Haciendo Mientras Es este Usar Esto Para tener Más runas Hacemos así Ahí está Voy a usar Todo mi Todo mi arsenal De runas Ahorita mismo Para ponerme Lo más Mamadísimo Posible Y así No tener Problema Alguno Con Renala Que igual No suele ser Un problema Renala Pero A veces con las Invocaciones Se pone Tontorrona Puede ser Un pequeño Problema Solamente En esa En ese apartado Y también El perrito Este Lobo de Radagon De repente Se pone Tontorrón También Entonces Hay que asegurar Lo más Que se puede Espérate ¿Me es bien Que el mapa? Sí Aquí hay una gracia Por cierto Que lo voy a activar Solo por si acaso Perfecto Perfecto El buen Kuldani El buen Curiño Y el buen Movesiño Más falta El buen Barrilitos El buen Barrel Alias El Barrilitos Vamos a usar Esto 12.000 Runas No está Mal Ahí está Y Esto también De una vez Chingue su mal Sí 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 Bla 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 Vendeme esto Vendeme esto Vendeme esto Vamos a fortalecer La Padón De esa hueso Ay Vale Y me falta Este Me faltan Fuerza 17 Destreza ¿Por qué tengo 20 Destreza? ¿En qué momento Subí la Destreza? Ay Supongo que es por La runa de Godric ¿No? Ah Claro No ¿Qué? Sí es por la runa de Godric Ya 18 17 ¿No? Ahí está Lo demás Lo demás ¿A qué lo subo? Vamos a subir Unos 40 Todo lo demás A vida Chingo Nada Nada Vámonos a raya Luccaria Aquí está Perfecto 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 So far So far So good Liurnia de los Slaguinos Por cierto Más para allá Hay otra semilla Rodrada Igual debería ir por ella Qué bueno Voy por ella Ahorita que le encuentro La siguiente hoguera Sí 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 Ya vimos que Tus magias Son muy chidas Amigos Ya vimos que Tus magias Están bien chingonas Ya vimos que Son los mejores Hechiceros del mundo A ver Uno por uno Perros Uno por uno Pasaría Estos weyes Pero es que Si se te juntan Luego pueden ser Un problema Sabroso Chamoy Como diría Barrel Vamos Una runa Doradiña Doradiña No hay nada Por aquí No Vale Ahí está Ahorita mismo Estamos aquí Vale Vámonos para acá Porque quiero agarrar Una semilla dorada Que está en el puente Está por acá Y luego ya volvemos Si era aquí o no O no era aquí O no No igual Y no era aquí ¿Dónde era entonces? Me confundí entonces No era aquí Lo siento gente Lo siento Me confundí Vámonos ¿Dónde estaba la semilla dorada Que estaba diciendo yo? A ver Tampoco es que la ocupemos Sinceramente Tenemos ocho frascos De lágrimas carmesíes Pero bueno Quería asegurar un poco El tener todavía más Ole El pego El pego ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquese! 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 Vale Vale, de aquí es matar a este cabrón que está aquí Y a otro que está más adelante Y correr a lo loco Porque luego Salen un chingo De estos tipos Asquerosos Hechiceros Hechiceros No, voy a correr desde aquí Adiós Son dos No me acordaba que eran dos Estos son muy pesaditos Así que aquí corremos mejor Ok, el lobito Aquí me voy a concentrar Porque este wey se fue a poner Tontorrón Le hacemos mucho daño Pero se pone Tontorrón También ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Cuál F, curo? ¿Cuál F? ¿Cuál F? ¿Cuál F? ¿Cuál F? ¿Cuál F? Ahí está tu F Ahí está tu F F por el pego F por el pego Quieras decir Nos quedamos a nada De otro Otro nivel Todo un trollash El curiño Todo un trollash Un trollash Un trollash Ok Vale Vamos por la semillita Que está acá Me salió Me salió trollash La puta madre Me salió trollash El curiño ¡Uy! Adiós Esto para casa Bueno Igual no me interesa ¿Qué había ahí arriba Todo esto? ¿Qué había acá arriba? ¡Ay wey! Así me da eso Pero una Una de estas piedras De Sí Me sirve Aguas con este cabrón Porque Eso Ok No debería poder darme Hasta acá En teoría En teoría Voy a reventar Este cabrón De aquí Porque este wey Se suele poner Muy estúpido Entonces Para que no esté Molestando Lo voy a matar Ahí está Ahí está A tu casa Ahora Vamos a abrir El El atajo Regresamos A la hoguera Y corremos Para acá Otra vez Igual lo que voy a hacer Con Renala Es equiparme Esto Para hacerle ataque Más Para hacerle más ataque No empieces Con tu CF Curiño No empieces Con tu CF ¿Cuál es CF? ¿Cuál es CF? ¿Cuál es CF? Curiño ¿Cuál F? F por los jefes Pobrecitos No van a tener oportunidad Contra mí F por los jefes Vale Vámonos Por Renala Let's fucking go Ahí está Ahí está Paso de ti Olímpicamente Vale Vale Perfecto Perfecto Ok Let's go Renala Renaliña ¿Sabes qué? No me tomé esto Me voy a tomar No sé si la pude haber matado De una Pero bueno No sé Ok, 2nd place Ay, me quedé sin, sin estamina, uff, que rico No, 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 no Cúrate, 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 cúrate Cúrate, 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 cúrate Sí, el problema de Renala son las invocaciones realmente Ahí está No tanto ella como tal Pero bueno, Gigi Vale, perfecto 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 Pues ahora va a empezar a subirse el daño Los damajes Full destreza Y nos largamos Acá el A por el pinche avatar del árbol Y por el dragón Ya, esperemos que ahora no nos mate el dragón, ¿no? Esperemos, digo yo, ¿no? No debería de pasar En teoría Pero como soy gilipollas No lo descarto De hecho, podemos Creo que es más rápido por acá No sé Luego por acá, ¿no? Sí Siempre como que me pierdo un poco en esta parte Pues no se pierda Pues apúntele bien Ahí está Que los damajes no son malos Nada más no hay que ser tan gris 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 Lo bueno que esta arma Tiene mucho alcance Pero mucho alcance Entonces no me tengo que ponerle Pegadito al jefe Bueno, ahí no le di Porque soy imbécil Usted saltele todo lo que quiera, amigo Yo lo puedo castigar Yo lo puedo castigar fácil Eso ya quedó No está mal No está mal No está nada mal Vamos a equiparnos la Lágrima que nos dio Para un poquitín más De defensa Seguimos aumentando el daño Que nos va a hacer falta Vamos a usar esto Puras jefes tú, curiño Puras jefes Puras jefes ¿Cuáles jefes? Jefes para los bosses Vale, equipamos esto Aquí vamos a poner esto Todo bien Todo correcto Vale, toca a dragoncito Vengo por mi venganza Dragoncito He pepado a los débiles Vengo por mi venganza Dragoncito ¿La tiris por aquí? Sí Este dragón también te suelta Como 90.000 runas Que son bastante buenos ¿Cómo decirle que no A 90.000 runas? ¿Sabes? Hay No le voy a poder dar ahí Así que mejor lo reviento A ataques normales Ok, no pasa nada What the fuck Tengo que saltar ahí Porque si no me va a dar Toda la carita Buen sangradito Es lo malo de este puente Que no tienes espacio Para hacerle crítico Siempre se queda En una posición muy mala Bien Igual y me debería Uff, que rico Igual y debería bajarme Del caballo Y hacerle un Una habilidad de estas Del L2 Pero no fue necesario La verdad Vale, antes de seguir avanzando Voy a ir por la semilla dorada Que está por acá Vamos a seguir aumentándonos La destreza Con 40 de vida Estamos bastante bien Realmente Vale, pues ahora Tocaría ir Por la serpiente De magma Para ir a la indel Que es lo que voy a hacer Ahora mismo Voy a transportar Desde aquí En teoría No debería presentar Tanto problema La serpiente De magma En teoría O Podríamos ir mejor Para hacerlo más seguro Por los medallones De Dectus No, yo creo que sí Me he hecho La serpiente De magma Debería poder Contra esa mierda Debería de poder Contra esa mierda Fácil Aquí hay una bajada ¿No? Sí Piedra zombi De herrería 3 Me gustaría encontrar La 5 realmente No la 3 Igual mucho De esta run Va a ser Prueba y error Prueba y error Va a ser Ir experimentando Cositas así Si veo que La serpiente De magma Se me hace Muy, muy Mamada Pues sería Ir a la normal Con el medallón De Dectus Y usar El elevador Para llegar A Atlus Altus Mejor dicho Atlus ¿Sabes? Atlus Los creadores De persona Pero yo creo Que sí podemos Con la Con la serpiente De magma Tenemos daño Tenemos vida Tenemos defensa Bueno Bueno y defensa Nos falta Un poquito ¿Cuántas Se me Eh Estas Pinchis Tengo Tres Ok Ocupo Por lo menos Dos Laves De piedra Cuando quiera Ir por la armadura De Perdón Por el anillo Este De Que me aumenta El peso Máximo Vale Vale F F Para los débiles Como diría El curiño No se para que agarro eso Sinceramente Si no lo voy a ocupar Pero bueno No ¿Qué haces imbécil? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a tomar esto Vamos a tomar esto No se para que agarro No se necesariamente Por que agarro El arco de runas Si O sea Básicamente Por cierto ¿Esto que me da? Ala Piedra Y a cuatro O sea Agarrar el arco de runas Significa Poder morir Soy imbécil Soy imbécil Por cierto Ya podemos llevar Podemos llevar Otro frasco No está mal No hay frasquitos Con permiso Con permiso Con permiso Señores Tampoco soy muy cantador Tampoco soy muy cantador Holy shit Ok Eso es malo That's bad Eso no es bueno Vámonos Es la primera vez Que me pasa eso Esto es malo Esto es malo Esto es malo A ver ¿Quieren pelear? ¿Quieren pelear? Madre mía La que me está siguiendo Esto es malo Esto es malo Vamos a ver así Lo intentaré A ver si es cierto Lo intentaré Te creo Te creo Curiño Te creo Debería intentarlo A ver si es cierto El buen El buen Kulldani Como andábamos El buen Kulldani Ya nos andábamos Preocupando por ti Decíamos El Kulldani no se aparece Pues yo creo que Ya andaba muy ocupado Con la escuela Ya empezó Con las tareas Con las tareas Infinitas El legendario Kulldani Mi respeto Son grandes Ese wey va a llegar lejos Ese wey va a llegar lejos En los YouTubes En los YouTubes Y en los Twitch En los Twitch Ese wey va a llegar lejos Infinito el fucking video de DMC Si me imagino Debe estar tomando Lo suyo Debe estar tomándote Su 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 tiempecín Pero hey Todo lo que toma tiempo Vale la pena Así que seguramente Te quede chingón al final Yo quiero ser el Kuldani Cuando sea grande Y yo eh Un grande el Kuldani Un ejemplo Un ejemplo de persona Ya un seguidor eh Un seguidor y Y mira Los billetes Los billetitos Los billeticos con Twitch Se vienen Se viene el ser millonario Con Twitch Vale gente Un poquito de Preparación Mental Contra el siguiente jefe Porque puede ponerse Tontorron Ahí decide por qué Haces stream La verdad sí La verdad sí Nomás me falta agarrar Un poco más de gente Agarrar un poquito más de gente Pero Me sirve Me sirve No sé si Ahorita hace rato estaba El Barrel ahí en vivo No sé si todavía esté Me dijo que estaba muy picado Con el Den Ring Me voy a concentrar un poco Con este gente Con este gente jefe ¿Sabes? Me voy a concentrar un poco Con este jefe gente Porque este wey Es la primera vez Que lo venzo solo Y yo no quiero morir Ok No estamos mal de damajes Realmente Estamos muy bien de damajes Eso sí Estamos bastante bien de damajes Ni tan mal No está mal Y como este juego Está tan bien hecho No puedo hacerle crítico Porque el juego Está muy bien hecho Pero lo bueno Es que soy Un poquín pro Y lo reventamos A hostias Y no le doy ahí Porque soy imbécil No te muevas No te verán Claro que sí Lo que tú digas Uf Qué rico Ahora sí puedo hacerle crítico Gracias Uf Qué rico daño Ok Pensé que iba a hacer menos daño Sinceramente Pensé que iba a venir más Más Efecto Ok Pensé que iba a venir menos Preparado La verdad ¿Cómo le fue al barrel? Pues en la tarde Lo estuve viendo Lo seguí un buen rato En su stream Este Mató a Godric Este Ay cabrón Por otro lado Ahorita está Creo que Ya está En Liurnia Si no sabes Liurnia Es esta zona En la que estoy ahorita Toda esta zona Ahorita está él En Liurnia La está explorando Y todo No sé si ya Habrá matado A Renala Pero Ahí la lleva Ahí la lleva Ahí va avanzando Bastante bien Va avanzando Bastante bien Dice que lo está Disfrutando bastante Este Digo No sé si ya Ya acabó stream Ahorita o no Porque antes De streamear El vato Se puso a streamear El Denring Otra vez Dijo que quería Aprovechar Porque Ya va a entrar A la escuela También Entonces quería Aprovechar Este Jugar lo que más Lo más que pudiera Y Porque ya a partir de mañana Creo que ya no va a poder Streamear Porque iba a salir De viaje Algo así Este Y luego ya iba a empezar La escuela Y pues ya no iba a poder Entonces Dijo que quería Aprovechar hoy Para streamear Todo lo que pudiera Y pues Se streameó Casi todo el día Porque estuvo Con el Denring En la tarde Bueno en la mañana Tarde Y luego Se pasó a Fortnite Y luego ahorita En la noche Te digo como a las 9 10 Se empezó a stream Otra vez Entonces Si Hoy se echó un vicio De los De los buenos De los buenos Se echó un vicio Sabroso hoy El buen Barrilito El buen Barrilito Vale aquí Podríamos vencer A una de las Caballerías De De estas De la A las dos caballerías De estas Para Este Conseguir un poco Más de De runas Igual Porque me van a hacer Falta Un 12 horas de barrel Estaría chingón Estaría chinga Un 12 horiñas De barrel No estaría Nada mal Ya así como Como stream final Antes de los estudios Como tú la aplicaste Con el Pinche Sanic Con 12 horas De barrel Estaría bastante bien Pero no sé Que juego Así como que le mame A barrel Así bien cabrón Como Así como Como a ti Te mama El Sonic 06 Que es tu juego Fab No sé que juego Le mame Así en cabrón A barrel Creo que me había Dicho que le gusta Mucho El The Binding The Binding Of Isaac Pero no sé Si ese juego De para un 12 horas La verdad Supongo que sí No lo sé Pero pues Pues él sabe Lo que hace Él sabe Lo que hace El buen Barrilito Un grande También Barrilito El Barrilito Vale Por aquí También hay Una Semilla dorada Creo Ahí está De hecho Yo ya debería Empezar a ver Qué onda Con las Los emotes Y así Porque la neta No he checado Nada de eso Las alertas Este No creo que me haga Un overlay Porque la neta Nunca me ha gustado Hacer un overlay Pero sí me gustaría De que en mi Algunos youtubers Bueno streamers Ya ves lo que hacen Es que a ponerse Como que En su webcam Alrededor se ponen Como que un recuadrito Así con sus redes sociales Y todo ese pedo Un recuadrito así Diseñado Alrededor de su cámara Igual eso sí No me gustan Mucho los overlay Porque no me gusta Que tapen la pantalla La verdad Pero alrededor De mi webcam Igual si me pongo Así como que Algo así Chingón Alrededor de mi De mi recuadro De la cámara Ay cabrón Tengo que irlo Checando ya Porque en cualquier Momento va a llegar El seguidor 50 Y pues se viene El afiliado No Porque no le sé La verdad Yo tampoco le sé Pero no No lo haría Como quiera Porque la neta Siento que tapan Mucho la pantalla Tapan mucho el juego O sea Quiero decir Yo cuando veo un stream Pues lo primero Que quiero ver Es el juego No quiero ver Tus Tus followers Ni el último donador Y así Entonces este Siento que Siento que Ocupan mucha pantalla De lo que Más de pantalla De lo que deberían Sinceramente En mi opinión Entonces No haría eso Pero si pongo En la webcam Así alrededor Un recuadro Así chingón Este bien diseñado Y así Si Si No yo igual Yo igual No me gusta a mi Tampoco sinceramente Por esa parte Creo que Estoy de acuerdo Lo bueno que aquí Se nos pone Tontorrones Este wey Tenemos la hoguera En caso de que Se nos pongan Medio tontorrones Sabroso Hora de curarse Hora de curarse No le di No le di Porque soy Retard Retard Retarde O sea me la como Con patatitas Porque soy imbécil Curaciones Sabrosongo Chiquitín Y chiquitongu Ok Donde está el siguiente Cada día más cerca De los 800 Ups Nice Vas creciendo A pasos agigantados En En youtube Vas creciendo Cabrón Nice Very nice Lo bueno que este Wey con la antorchita Es más facilito Hasta dentro De cierto punto Y luego me mata ¿Sabes? Digo eso Y me va a matar Ahorita Ay Sabroso La técnica Del Kuldani Ah wey Ouch Estoy usando La build Kuldani Pull espadón Del sabueso For the win Sabrosongo Y esto te lo comes Con patatitas Ah no Mentira Pero apúntele bien Pero hay Uy Que rico sangradito Te acabas de llevar Amiguito Ah ¿Crees que me vas a hacer algo Con esa antorchita De mierda? Imbécil A tu casa Chaval Perfecto GG Easy Pero easy Easy Bien GG Easy Bien chiquiteado Nice Bien chiquiteado El chiquitín Bien Ok Más destrecita Para El dañito Igual y me voy a chingar A la gárgola esta También por farmear Un poco más De runas Todo sea por farmeo De runas Igual y me chingo Esta gargolita De acá también Esta que aparece aquí Igual y no fue tan buena Tan buena idea Ok Chanza No fue buena idea Así le ganamos Además ocupo un poco De focus Ay Cállese con el F Usted Cállese con el F Cállese con el F Cállese con el F Se buffo No le doy Porque soy imbécil No empieces Con las tonterías Esta lanza Me caga Sabroso Chamoy Como diría el Barrel Chamoy Ay Esto te lo comes Uff Para tu casa Cuando llegue a los mil subs Un preguntas y respuestas Con face review A perro A perro Va a estar chingón eso Va a estar chingón HGH Nice Very nice Ya cuando sea una Una celebridad El Kuldani Más de lo que ya es Ya es una celebridad Pero cuando sea todavía Más conocido A nivel mundial Voy a poner Cada error Como el Dream Ay no estés fregando Tu pinche Mártir Si Tu y tu flame Of ambition Tu y tu flame Of ambition Si 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 Lo que tú digas Voy a poner Cara de troll Flash Al final Puro pedo El phase reveal Sabes Pones el troll El troll Atzo Ahí está No estamos tan mal De damaje Como quiera Pensé que íbamos A estar a este punto Muy 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 bajitos De Muy bajitos De 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 daño Pero estamos bastante Bien Realmente No estamos tan mal Hasta lo único Que me preocupa Es Margit Porque si se pone Tontorron Ya me rindo El sueño Aquí son las 3.10 AM Me voy a dormir Nos vemos mis hermanos F por adelantado Por mi buen Tronic Oh Que la canción Como que por adelantado Curiño No podía estar Curiño Ahí Si en caso de que lo logre Te aviso mañana Bueno Igual no creo quedarme Hasta el final Buenas noches Curiño Buenas noches Descansa A la verga Dejo la F Oh Que la canción Vale F Hombre F por los jefes Yo no Vale F por los jefeciños No por mi Este wey Me da miedo La verdad Sinceramente Este wey Si es muy mamado Está muy mamado Este wey Pero venga Sin miedo al éxito Aquí probablemente Mame la La run Gente hace Sinceramente Este de Fernan el crack Fernan el crack Carajo Como decía el Fernan Me da mucha risa Ese vato Estaba bien curado Ahora te voy a contestar Un poco Ok No estamos mal De damage Ok Sabrosongo No No Cuidado Sabrosongo Corre 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 Madre mía Cuidado con eso Porque Eso es peligrosito A ver Mierda Focus 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 Ok Menos mal Se le quitó El efecto Este El efecto Me da Ok Ok nice venga gg y sim gg y sim quien dijo miedo de una por magic claro que si como de que no ah no sigue este este cabrón el de el godfrey helado de limón como le dicen ahi esta estamos bastante bien de daño estamos bastante bastante bien de daño no esta nada mal no esta nada mal no esta nada mal veo veo esperanzas veo esperanzas aqui no se si le voy a dar hasta el final sinceramente porque igual estaríamos como hasta las 3 de la mañana igual y venzo a margit y lo dejamos ahi va intentamos vencer a margit y lo dejamos ahi porque ya vamos bueno un poco mas de margit igual llegamos a las 3 horas de stream y lo dejamos ahi a menos que a menos que iba a decir a menos que se suscriban pero pues pues no todavía no todavía no todavía no hay subs todavía no hay subs todavía no manejamos eso todavía no manejamos el money el money money here comes the money 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 dada 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 just burbujitas castrosas se me sirve voy a agarrar esto también de aquí ay, me vienen siguiendo estos cabrones en serio, a ver ustedes cáiganle a chiflar a su mauser, asquerosos de mierda te imaginas que me matan estos imbéciles te imaginas no me mata aunque me matan estos imbéciles a este voy lo voy a matar porque este voy te da una luna de héroe que suele ser bastante buena el damage está bastante bien uy, ahí fui muy greedy sabrosongo boom y con esto ya estaría ok, perfecto ok, vamos a ver vamos a ver venga, venga esta arma está rotísima de la madre no recordaba lo rotísima que estaba esta madre estos son daños, juro estos son daños de verdad no tus tonterías de dagas y mierdecitas de esas esto es damage estos son damage no te creas, coriño te cueme te cueme al curiño no 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 cuidado 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 ojito cuidado ves weavers uh, me interesa amigo me interesa me interesa donde puedo conseguir weavers sabes que voy a pasarle estos cabrones voy a pasarle estos cabrones paso de ustedes chiquitines paso de ustedes chiquitines chiquitines esto de acá que es es una runa no me sirve casi me da esa mierda pero corre lewin corre lewin ok se viene godfrey chiquitines y luego margit chiquitines sabroso sabroso y ella si usted cállese nice no se si matar estos cabrones de aquí vamos a pelear contra la gárgola es que también es muy peligroso porque me puedo caer a ver eso está para acá venga vamos a intentarlo no sé si esta si la matamos huele a aparecer o no paso 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 completamente de ti mejor voy a agarrar simplemente esa mierda y nos vamos uy no quería venir aquí calles calles me voy a transportar aquí y voy a pasar de todo la gárgola y voy a pasar de todos esos bichos porque si son muy molestosos muy molestosos nada más me llevo mi pinche semilla y a correr como locos adiós vale no 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 Ok ¡Suscríbete! 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 Vale Ok 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 Ok, no está mal, no está mal, no está mal. No está mal. Full damage, full damage. Por cierto, ¿este wey no te da una runa de estas grandes? No, ¿verdad? No, 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 no. What the fuck. Chiquitín. Vale. Bendición de Terrarbo, que no me sirve de nada, no sé ni por qué la agarro. Ok, Marjit. Ok, vamos a ver qué tal nos va con Marjit. Tenemos buen damage, el problema es que Marjit se pone bien agresivo de amada. Voy a tener que estar full focus aquí. Minha turrón. Configura. Minha turrón. Minha turrón. Minha turrón. Minha turrón. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué suerte he tenido ahí, joder! Madre mía, eso ha sido bastante épico, ¿eh? Bastante épico. Sinceramente. Me ha salvado el sangradiño, ¿eh? No está mal, no está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Me ha salvado el sangradiño. Me ha salvado el sangradiño. Sí, 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 sí. Olvida. Olvida. Igual y me alcanza para otro nivel. A ver, a ver, a ver. ¿Eh? Ok. Pues nada gente, vamos a dejarlo hasta aquí, esta primera, bueno, esta primera parte que digo, este día 2 de la no-death-run de Elden Ring. Este día 2 lo dejamos aquí, en esta parte, después de Marjit. El día 3 sería continuando con esta, con esta run, se diría el gigante. Este tipo, a ver qué tal nos va, como siempre, muchas gracias a los de YouTube, pues gracias por ver. Y pues a los del U-Twitch, a los del Twitch, muchas gracias Kuldani por pasarte por aquí, no estés todavía por ahí. Kuro, muchas gracias por pasarte a platicar, como siempre. Y pues nada, muchas gracias a los nuevos followers, que fueron Juancho, at the best, muchas gracias. Y al barril que también nos siguió ayer. Buen barrilitos. Y pues nada, nos vemos mañana con más y mejor. Buenas noches, descansen, bye bye. Buenas noches, descansen, bye bye. Buenas noches, descansen. Y ya está subiendo la intervención. Buenas noches, descansen. Buenas noches. Buenas noches, descansen.